Música Uy, ni te la tiré tan duro Ey, bichas, ¿ustedes qué más sonar con 24? Fijate que A mí mi mamá me va a mandar una ropa que se llama Carlos Bandrosky, de marca Carlos, este es muy caro Pero esa me va a mandar unos zapatos bien chivos Dice que es una camisa verde Verde Con un pantalón medio de esteñido, ¿sabas? Pero dice que así es Ah, pues no te lo va a mandar nuevo Así es la moda Así es la moda, dice que por eso está esteñido Ah, es cierto Yo también tengo un celestito Bueno, yo le pedí un celestito Con una camisa así, manga larga Pequeño, vestido de vestido Ay, qué bonito Un zapatito plato Qué bonito Ay, yo ya tengo el estreno ¿Qué vas a hacer, no? Ay, muy duro, lo tiraste Anda, tirla Yo ya tengo el estreno No, es que Está muy Ay, anda, trae la voz Yo ya me voy porque tengo que ir a ayudarle a mami a hacer unas cosas Ah, vaya Venga, le voy a la meter Ay, es que Mami ¿Qué pasa, no? Mami Ay Le ayuda Sí Mami, ¿y yo qué voy a estrenar? No sé, mi amor Es que fíjense que Los bichos Los bichos acá Estaban hablando del estreno Y la Carla va a estrenar Una camisita como parida de jaripeo Bien bonita Y un pantaloncito Dijo también Que bien bonita Y el otro bicho ahí hablando de ropa de los Estados Unidos Que le van a mandar Mi amor, pero yo no tenía que decir No tengo dinero, mi amor Tenemos que comprarla conmigo Pero un vestidito de allá del mercadito De los de a cinco dólares Voy a hacer unos tamaritos Pero el estreno Los tamaritos no me los voy a poner Sí, pero vamos a comer rico, hija Ay, no, mami Mami, aunque sea Aunque sea Ah, un vestido suyo Vamos a arreglar ¿Sabes qué? Lo que sí puedo hacer Es Trarte dos coras para que pongas una recarga ¿Para qué quiere una recarga? Para que le llames a tu tía Sandra Espera Para preguntarle Esto es lo único que tengo, hija Un dólar Me vas a traer dos coras Me compro un choco Me vas a traer dos coras Vuelto, hija, por favor Ponga la recarga Y le llamo a su tía Y a ella le piden estreno ¿Va a ver que ella se lo manda? ¿Crees que me lo mande? Sí Pero ella hago tacaña Usted ya me leía Vaya, vaya, vaya Ya va, vení Vaya Sí, pasa Tío ¿Qué pasó, bicha? Hola Ah, ya decía yo que vos eras la que venías cantando a tus canciones todas horribles La de cepillinera Ay, cepillin Vos cantando a vosaje no deberías de oír todavía porque estás bien bichita Pisto ¿Y para dónde llevas ese pisto? Voy a conseguir mi estreno A conseguir tu estreno La tienda la van a estrenar cinco ¿Y cómo vas a conseguir estreno con un dólar? Con dos coras Estreno estos bichos, va Yo a esa edad con, bueno, un colón He comprado un montón de silbadores y buscan iguas Mami Mami, mami Mami Mi amor Mami, ya viene Ya le acabó la recarga Sí, ya acabó la recarga Sabes que ahora hay doble espalda entonces Voy a hablar más Miren, las dos coras no se las traigo porque mi papi estaba ahí en la milpa Y me dijo que le diera una cora para un fresco y otra cora para un queso fresco Así que se las deje ahí Ahí se las pide cuando él venga Mami, ¿por qué no llena esta pila? Ahí está el número ya de tu tía Está bien chuca Anda, yo malizo Mami, ya hablé con la tía Sandra ¿Qué te dijo, mi amor? Me dijo que... Que... Que sí me va a mandar Estreno Viste que te dije Vaya, qué bueno, mi amor ¿Y sabe qué? Que me dijo que también a usted le va a mandar una ropita y unos zapatillos ¿Se acordó de Seba? ¿Se acordó de mí? ¿Se acordó de mi hermanita chula? Dice que con mi tío... Con mi tío Loncho va a mandar las cosas ¿Y nosotros la tenemos que ir a traer allá o qué? Ah... Yo creo que sí O no sé si él la va a traer Pero yo creo que sí Ah, no sé Después ya le voy a preguntar Después... Ay, seguido lo veo Está bueno Pero qué chivo, mi vida Ya tienes lo que querías Así que voy a ir allá a la cancha donde los bichos a contarles que ya tengo estreno Sí, pero no se tarde mucho porque ustedes solo van andando y quieren andar Y no es del mercado Si no le la usan Está linda mi bichita Vaya pues... ¡Tome! No debes te volar Ya voy a venir Va mi amor, está bueno Solo un ratito voy a jugar Sí, un ratito ¡Bichos! ¿Y ya vienen de Junja? Pues sí, te seguimos esperando Les ponía a contar que ya tengo mi estreno ¡Qué chivo! Ay... Ya me dijeron que... Ya me dijeron que va a ser... ¿Va a ser un vestidito? Sí, bien pegadito Y por fin voy a estrenar TACOLIS Yo te voy a arreglar a tu mamá Mmm... Yo creo que no Sí... Nosotros ya vamos porque... Tenemos que ir a Salvador a San Salvador Vamos a ir a Metro O sea, te vamos a comprar A Metro Yo nunca he ido ahí Escuchame Me van a comprar 5 pantalones 4 chores 2 pantalones 2 pantalones 2 pantalones 2 zapatos de marca Tú un flamenco Los mejores que hay aquí ¡Ya andas! Esos están buenos Pero otros porque estos ya no sirven Otra pelota porque están sucias Yo también voy a ir a mi mamá a San Salvador A comer Qué chivo Sí, una camisa Y todo lo que necesitemos Le voy a decir a mami que vayamos al pueblo entonces Ajá A comer pastelitos Nosotros ya también nos comemos un... ¿Cuáles? No sé Unas cosas que llevan lechuga adentro Que se llaman... No me acuerdo cómo Pero que son un pan ¡Ay ya sí! ¡Buenos tandis! ¡Ay yo quiero de esos! ¿Me traes uno? Ya, vamos a ver No seas pésimo, bol Vamos a volver con ustedes Porque con quién voy a hablar Si me voy a hablar Vale ¿Por qué se ha levantado tan temprano? ¡Hola mami! ¡24! No siente que... Que el aire ya cambió Y hasta huele el aire Sí, mi amor Sí, pero no entiendo Porque ambos están temprano Si vos siempre te levantas tarde, hija Sí, pero ahora es 24 A ver Es un día especial ¡Mire! Y mi tío me dijo Tempranito Te voy a llevar el estreno Así que... ¡Ay mi amor! Eso ya ni siquiera se ha levantado Quizás Y... Esperándolo ya ¿Cómo no? Porque él me dijo tempranito Me dijo Y ahorita ya es tempranito Vaya hija Está bueno Entonces siga corriendo Mi amor Para mí mejor Me ayuda Mira, aquel montón de basura Ya lo hice De aquel lado De allá Sí, eso veo mi amor Ya barrí un montón Y nunca bien Pero voy a seguir barriendo Todo el patio lo voy a ir viendo Voy a ir a lavar el maíz ya Para que me vaya a hacer la masa Para los tambalitos Ay ma Pero va conmigo Porque el guacal es bien grande Y yo no voy a aguantar eso Sí, mi amor Está bueno Y ahí me haces de leche a mí Teinya, ¡Pespai! ¿Qué differently? herida, hombre. Bonito, bonito, yo lo estaba esperando. Bonito, bonito, porque traigo la bolsa, ¿no? Porque toda la vida, ay, tío, que me guste todo. Mire, y ya anda estrenando usted. Ese es su estreno. Mira, está tu tía Sandra, vos, como que no me pudiera la talla. Ese le mandó. Este me mandó bien grande, vamos. Pero lo va a ensuciar y para la noche ya no le va a servir. Yo no me ensucio, yo tengo cuidado de donde me ando arrimando. Mira, cipota, aquí está la bolsa. Cargala así, que mira, los zapatos pesan, ¿oíste? Sí, la voy a cargar como un bebé. Vamos a ir a saludar a tu nana. Ah, mi mami anda por el molino. Ah, la chucha, yo quería darle el abrazo por si no la veo más tarde. Es que no sé, no sé, como la cipota con la que ando quiere irme a presentar con la familia. Ay, yo iba a ir a su casa a comer panes con pollo. Y no voy a estar, no tengo que ir donde la familia, la bicha. ¿Y la abuela? Ahí va a estar, ella sí. Ah, pues voy a llegar. Va, está bien. Porque nosotros no vamos a hacer panes con pollo. Ella voy a ir a comer. Adiós, tío. Adiós, que le vaya bien. Vaya, gracias. Disfruta de su estreno, mi niña. Vaya. ¡Ay, mi estrelito! ¡Mami! Mira lo que tengo aquí. Ya se lo trajeron, mi amor. Ya me trajeron el estreno. Qué bueno, mi vida. Por culpa de ser tu estreno, me tocó que ir sola, ¿no? Ay, sí, perdón. Es que estaba esperando a ti. Sí, mi amor. Está bien. Así que le voy a llevar para adentro a este bebé. Ya se va a cambiar. Sí, mami, porque ya van a venir los bichos. Ya se bañó. Y que nos vamos a reventar cohetes. Ya se bañó. Pero sí me lo voy a apuntar. Está haciendo mucho tiempo. Hija, no se ve sucia. Voy a bañarse también. Los pies ya me los abrí. Ah, sí, me lo puedo. Apúrese, pues. ¡Sanita! ¡Sanita! ¡Vamos por los jueces! ¡Hijos! Pasen, pasen, pasen. Es que mi niña se está cambiando ahorita. Ah, pasa. Regaja, Jair. A eso te va a hacer los tomos. Ay, ¿dónde está? Ya va a salir. Siéntense. Buenas. Buenas. Pasen. Ya salí. Apúrate. Va a quedar bien rápido. A ver si se va a los cuetes. ¡Sanita, hombre! Que me da pena. ¿Por qué? ¿Por qué? No estás estrenando, me vas a decir. ¿Cómo no? Es que un poquito grande. Me trajeron las cosas. Un poquito. Mira, se me sale el pie. ¿Pero qué? Esto de 24 no me va a poner. Tengo que casarte, papá. Es que mi tía quizá no sabe mi talla. Tacoal es para pie de hombre. Para pie de hombre. Yo creo que no voy a estrenar porque... Tengo un pantalón rotillo, quizá me voy a ir a poner porque... No, me da pena. ¿Por qué se van a dar así? El quiel es quizá. Mira, a veces me sale el pie. Deja de volarte del bosco. Mucho famado, siguen estrenándolas. Cállate. No, andai. Sí, 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 sí. No, andai. Apúrate, ¿qué pasa, niños? Mami, mi tía me mandó muy grande el estreno a mí. Muy grande, es demasiado, ¿verdad? Mi amor. Mire qué grande este vestido. Y estos zapatos se me salen los pies. Y si te mandó este gran volado a vos. No, digamos a mí. A mi tío también. Gran camisota le mandó hasta aquí. Entonces, por los cuates. Voy a revisar, mamá. Ya no voy a ir, quizás me da pena. Sí, hasta a mí me da pena, amiga. Pero mira. Y la gente va a decir... Y más que ahí hay un gran pedrero. Allá te vas a desmadrar. Imagínate. Puchica. Más que ya me duelen los pies. Cuando te voy a esponjar, te voy a decir. Cállate, bebé, picho hombre. Qué pésimo soy. Mira, bichita, por andar de ajolotada, ve. Lo que te pusiste, eso es mío. Usted... Mira, este es el suyo, bebé. Miren qué chiquitito. Usted me lo tenía condido, mami. Es que usted por andar de ajolotada se pone lo primero que encuentra. Y esa es camisa. No, buen vestidito. Yo ya iba a llorar. Me voy a caminar así. Pero póngaselo, mi amor. Póngaselo y ya me tengo que poner eso yo, bebé. Así es, esto es suyo, va. Usted tiene para caer, bebé. Anda, pisto, va. No, aquí ando mis cinco dólares de cuento. Sí, sí. Ay, por lo menos le mandan de la busa de jabón, nada. Ajá. Por duro. Ay, bebé, chas. Qué bonita se te ve. Sí, bebé, bonita. Sí. Vamos a comprarlo, ¿cuál? Sí. Ya le pedí. Pero con esto, por lo menos, no voy a poder correr caminando en el banco. Vale. Sí, sí. Pucha. Mira, eso sí te queda, mira. Sí. A mi tío le voy a decir que me dé. Va, pues. Porque mami no tiene. Ni yo tengo. Vamos. Vos, entonces nosotros te damos, ¿va? Sí, yo creo que hay. Sí. Ah, sí, que lo damos. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, chicas, me dolió el dedo, fijate. Entonces esperemos que me lo calla. Dale, dale. Ay, qué guapa. Mami te compró otro estreno. Delicias. Mira, mira. Este el año pasado. Ahí nos vamos a poner, agarra una estrellita. Pues dale, pues. Y quítanos de ahí porque se puede quemar. Mira, yo después me quiero ir a comer otro pan con pollo. Ay, sí, eso estaba bien vuelo. Ay, un cañón chispito. Ay, se acabó. Pero yo le doy los posturos a mi novia. Está perfecto. Es que no lo pongan juntos, ¿por qué? No lo muevas. ¿Y por qué te vas? Ay. Venga, pónganlo aquí. Mi pelo, bicho. Esa va la agarra. Agarra. Ay, qué bonito. Voy a poner. Te amo. Cuidado el citó. Ay, no. Y así no me ayudó. Es que he hecho así, mi guisita. Y así no me ayudó. Gracias por ver el video.